Vamos a realizar una prueba de velocidad a la XTZ 150 que vemos aquí en imágenes Esta motocicleta modelo 2025 que hace poco la adquirí Entonces vamos a hacer la prueba de velocidad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Nos vemos en siguientes videos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!